Martínez, representante del gobierno del estado de Durango, en la Ciudad de México, que nos dirija unas palabras a nombre de nuestro señor gobernador, el doctor José Rosa Saizpuro Torres. Antes de que dirija unas palabras a nombre del señor gobernador del estado de Durango, yo quisiera pedirle al doctor Héctor Mayagoytea Domínguez, ex gobernador del estado de Durango, que nos cuente, él de viva voz, cómo fue el traslado de los restos de Francisco Villa desde la tumba que estaba en Parral, Chihuahua, su paso por el estado de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, hasta llegar aquí a este emblemático monumento de la revolución. Doctor, si me hace el favor de pasar y contarnos cómo fue cuando usted fue gobernador este paso del gran hombre general, digo general, Francisco Villa. Muchas gracias, ingeniera Susana Triana. Pero además, mis felicitaciones por este hermoso y trascendente evento, a nombre del gobierno de Durango, con la honrosa representación que recae en sus hombros en dirigir propiamente las acciones de los duranguenses en esta capital, a nombre de José Rosa Saizpuro, nuestro gobernador. Hace unos momentos cuando llegué, le comenté y le quise entregar, en ese momento, a nuestra representante, este documento que emitimos en el gobierno de Durango, que se titula 18 y 19 de noviembre del 76, dos días que Durango no olvidará. Cuando intenté entregárselo, me dijo, después, al término de la ceremonia, fue cuando, estoy seguro, se le ocurrió el que yo participara. Con la venia y agradecimiento de la presencia, muy especialmente, de los distinguidos miembros del cuerpo diplomático, de los representantes de los estados hermanos, que hoy también nos honran. Y, por supuesto, de todos los paisanos e invitados, procedo, pues, a hacer algún breve comentario sobre cómo llegó nuestro paisano Francisco Villa aquí al monumento de la revolución. Los paisanos recuerdan y saben de quién voy a hablar. De luchador social Pedro Ávila Navarra. Un distinguido duranguense que ha luchado de siempre y que dirigía en esos momentos, en 76, a las juventudes villistas. Era un joven que dirigía estos eventos, estas ceremonias y el recuerdo de las hazañas de Francisco Villa. Y en un acto, en su honor, él mencionó la posibilidad, la justicia que habría de que los restos de Francisco Villa llegasen a un día a ubicarse aquí en el monumento de la revolución. Al lado, sí, de Francisco Madero. Al lado, lógicamente, de Lázaro Cárdenas, a quien todos perseguíamos de siempre como base misma de nuestros eventos, de nuestras acciones, por supuesto, de Plutarco Díaz Calles y también de Veneciano Carranza. Cuatro hombres que hicieron esta República Mexicana, que la enviaron a las acciones que hoy disfrutamos. Lo escuchamos con atención, pero realmente pensamos que no iba a ser fácil una tarea de esa naturaleza. Sin embargo, días después, al plantearle al presidente de la República, Luis Echeverría, esta posibilidad, con breves comentarios que él conocía mejor que yo de los antecedentes de Francisco Villa, lo acogió con gran entusiasmo. A tal grado que el 24 de septiembre de ese año, o sea, un par de meses después, hizo el decreto correspondiente, emitió el decreto del traslado de los restos de Francisco Villa aquí al Monumento de la Revolución. Y meses después, precisamente el 18 de noviembre, se inició el traslado de Parral, donde estaban sus restos, a la ciudad de Durango, pasando por carretera, por las nieves, fue el primer contacto con Durango, donde Villa, de joven, y, pues, realmente ya en plena etapa revolucionaria, había tenido grandes acciones. Pasamos por la Coyotada, efectivamente, la choza de su nacimiento, para llegar a San Juan del Río, donde el 18 de noviembre se le rindió el primer homenaje en la presidencia municipal, por cierto, a cargo de la primera mujer presidenta municipal de Durango, de apellido Silerio. Después de ahí, ya nos trasladamos a la ciudad de Durango, en la que llegamos en la tarde, con grandes recepciones, grandes homenajes, y, por supuesto, lo más importante era la realización de una ceremonia específica por parte de la legislatura local. Ahí estuvo, ahí estuvieron en el Palacio de Gobierno, porque ahí estaba, inclusive, funcionando la legislatura. Ahí estuvieron hasta las cuatro de la mañana, con ríos de gentes que llegaban a saludar al general, al paisano Francisco Villa. A esa hora, salió a Zacatecas, porque Zacatecas quería también rendirle homenaje. Salieron sus restos a Zacatecas, regresaron en la mañana, a las diez y media de la mañana, para iniciar, entonces, sí, propiamente, el sustratado por avión, acompañado por Sergio García Ramírez, quien fue, quien presidió todos los eventos a nombre del presidente de la República, Luis Echeverría. Y entonces, sí, así fue como el 20 de noviembre, llegaron aquí a quedar para siempre, para orgullo de Durango y para orgullo de todos los durangueses y digo yo, también, para reconocimiento de todos los mexicanos de la gran obra de Francisco Villa. Esos son los recuerdos gratos que hoy compartimos con ustedes y que, de verdad, me siento muy complacido de tener esta oportunidad de hacer estos bebes recuerdos que, con mayor detalle, por supuesto, están en este libro que ahora sí le entrego a la idea de Susana. Gracias.